Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que to' estos bobos te tire Qué tal si te lo quito, to' de a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, to' de a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el squeegee por como se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese man tan apretado que te queda guado Que te lo sé demasiado Que estás poseída porque tiene un culón demoniado He dado muchas veces pero nunca he dicho que he tirado Un secreto como Chencho y lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito, to' de a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Debes sentir gratitud El puti de tu ma y lo heredaste tú Ninguna está más dura que tú Por la otra yo la apago y contigo prendo la luz Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Ay, yo chingkile mami Ay, yo chingkile baby In my love flow John Aldival Deni D Yeah Prince Music Ay, di my love, love, love